Hola amigos de Corporación Conciencia. El día de hoy vamos a entrevistar a Javier. Él es un drogadicto, como tantos millones de drogadictos que andan por las calles de toda Latinoamérica, Estados Unidos y el mundo entero. Él vive en estado de indefensión y en condición de esclavitud. Sí, esclavitud, porque sus vecinos lo esclavizan y la sociedad también, aprovechándose de su condición, lo obligan a hacer trabajos forzosos para regalarle unos cuantos centavos, aprovechándose de su condición. Esta entrevista ha sido realizada con la finalidad de que los padres de familia hagan conciencia y que cuiden a sus hijos, que cuiden su mente, su espíritu, pero sobre todo su futuro. El mundo no se va a acabar por las guerras. Si seguimos así, el mundo se va a acabar por las drogas. El mundo no se va a acabar por las drogas. ¿Qué edad tenías, Javier? Alrededor de siete años. ¿Siete años? Ya. ¿Cuando tú eras niño, tus padres viajaron a Europa? Correcto, sí. Me viajaron a cargo de mis abuelos. ¿Quedaste a cargo de tus abuelos? Ajá. ¿Cuántos años tenías cuando tus padres se fueron a Europa? A los siete años. ¿Siete años? Es decir, en 1999. Ok. ¿A qué país se fueron tus padres? A España, Barcelona. ¿Fue dura la ausencia de tus padres? Demasiado, la verdad. Javier, el hecho de que tus padres se hayan ido a España a trabajar, claro, para buscar un futuro mejor para ti, ¿crees tú que eso contribuyó a que tú caigas en las garras de la droga? Claro que sí. ¿Por qué? Porque me sentía solo, vacío. En una fiesta en la escuela que necesitaba mis padres en estado, miraba a mis compañeros que estaban con sus padres y no lo tenía. Y sentía un poco de recelo y lloraba. Y lo extrañaba bastante. Ya. ¿Cuál fue la primera droga que consumiste, Javier? Fue marihuana. Ah, la disque inofensiva marihuana. ¿A qué edad? A los doce años. Javier, ¿y de tus amiguitos de la infancia, sus padres también se fueron a España en el 99? Sí, la mayoría sí. Javier, ¿alguna vez estuviste en la cárcel? Sí, aquí no. En España sí, una vez, nueve meses. ¿Por qué motivo? Porque en ese tiempo andaba robando. Ya. Entiendo que cuando llegaste a España ya eras adicto. ¿A qué edad te llevaron tus padres a España? ¿Y a qué edad regresaste a Ecuador otra vez? A los 16 me fui y a los 21 regresé. Javier, ¿qué tipos o qué drogas consumes actualmente? La heroína y el polvo. La heroína es la H, que llaman en las calles, comúnmente. Así es, correcto. Ya. Javier, ¿podrías decir que la vida que llevas actualmente es de sufrimiento o es una especie de infierno? Claro, de soledad, de agobiamiento. Porque llega el límite de que muchas veces te quieres suicidar por la situación que te encuentras, gente. Yo por muchas veces me encuentro solo. ¿Tú quisieras salir de ese mundo? Sí, yo le pido a Dios bastante. En tu experiencia, ¿cómo crees tú que podrías salir del infierno de las drogas para poder recuperarte? Pudiéndote recibir unos medicamentos y estando mi familia ahí, ahí. Ya. ¿Qué sientes cuando te drogas, Javier? Calma una ansiedad, como una desesperación que tengo por dentro. O sea, mientras yo no consumo eso, como que no sé, me pone mal, ¿sí me entiendes? O sea que, mientras no consumes, la pasas terrible. Sí. ¿Qué haces para conseguir droga? Boto basura, hago mandados, cualquier cosa que pase. Javier, ¿crees tú que las clínicas de rehabilitación son una solución para el problema de las drogas? Sí, dependiendo. ¿Dependiendo de qué, Javier? Dependiendo de la persona que quiera estar en una clínica, si quiere ponerle su parte para poder recuperarse correcto, pero hay personas que no quieren recuperarse y llevan la fuerza. O sea, no sirve de nada. Entonces, ¿tú consideras que si un adicto no tiene deseo de recuperarse, la clínica no vale de nada? Ajá. ¿Crees tú que el gobierno o los gobiernos del mundo deben tomar cartas en el asunto? Obviamente que sí. Ellos tienen el poder y la ayuda necesitaria para ayudar a personas como nosotros, que en verdad sí necesitamos. ¿Crees que los gobiernos tienen la culpa de esta situación? Claro. Ya. Correcto. Cuando no tienes dinero y no puedes comprar droga, ¿qué le pasa a tu estado de salud o a tu estado de ánimo? Paso amargado, desesperado, desofocante, una ansiedad tremenda, ¿sabes? Que me dan cosas de matar así como para conseguir y obtener la sustancia que me hace sentir un poco mejor, como quien dice, ¿sí me entiende? Entre comillas. Lo entiendo, Javier. Entiendo. ¿Qué consecuencias ha traído a tu cuerpo el consumo de drogas? Tengo enfermedad en los pulmones, respiratoria. Ya no tengo el mismo físico que tenía antes, pero sí me entienden. Y me he estado maldando. ¿Y tus pies? También. ¿Qué sucede con tus pies, Javier? Tengo callos, me duelen de tanto caminar, de tratar de buscar dinero. A veces ya como que me late la frente a los pies, de tanto caminar. ¿Y sientes dolores en tu cuerpo aparte? ¿Ajá. ¿Me puedes hablar de eso? A veces cuando sé así, trabajar en construcción, la cintura, me tiene duele al acostarme. Javier, te voy a hacer una pregunta un poco difícil, pero contesta con sinceridad. Tus vecinos te explotan, abusan de ti laboralmente, te hacen trabajar como animal para pagarte solamente unas monedas. Sí. A veces las personas abusan de las personas, así como yo, que consumimos una sustancia. Abusan y ya, pues uno como necesita el dinero, tienen que hacerlo. Javier, dime, ¿tú como consumidor consideras que los vecinos los tienen a ustedes como esclavos? Sí, y se aprovechan. Se aprovechan. ¿Cuánto les paga un vecino para tenerlos trabajando, o como vulgarmente se dice, burreando, un día entero? Unos dos, tres dólares. Ustedes trabajan por dos o tres dólares al día. Ajá. ¿Y hacen trabajos pesados? Obvio. ¿Cómo qué? Cargar saco de arena, saco de piedra, mezcla de arriba para abajo, tú solo, tú mismo te lo subes, todo. Sí, ¿me entiendes? Muchas veces uno le dice, este ceñito le puede conseguir a otro más porque me digo que dice, no, tú a lo solo y el tiempo no va a estar más, ¿me entiendes? Tiene que ser uno de esos trabajos fuertes, esforzados, más que chavos. Javier, yo percibo en ti un olor fuerte a basura. Dime por qué. Es por el tiempo que uno pasa buscando y reciclando en la calle. Ya. ¿Sí sabes que eso te genera enfermedades? Ajá, sí, pero con la coita que consumo no me pasa nada, pero cuando se hace consumir, sale un síntoma. ¿Qué me dices de alguna droga nueva que esté circulando en las calles? El fentanilo, por ejemplo, ¿está circulando en las calles? Ajá, lo están revolviendo con la heroína, con el H. ¿Lo revuelven con el H? Sí. ¿Cuántas horas al día tú duermes? Hay días que duermen y días que no duermen, me amanezco. ¿Cuántos días pasas sin dormir a veces? Dos días. Javier, ¿piensas que la sociedad se preocupa por ustedes? No, ni un poquito se aprovecha y abuso muchas veces uno. Muchos de tus conocidos viven en la calle. ¿Cómo es que llegan a esa situación de calle? Cuéntame. Porque muchas veces no quiere que la familia le diga nada y quiere solamente estar así, porque la familia muchas veces nos habla y no queremos que nos digan nada. Creemos que estamos bien cuando embretamos más. ¿Y la familia llega a echarlos de su casa cuando ya no pueden con ellos? Correcto. Javier, ¿cuál es la situación más humillante o más denigrante de la que haya sido víctima trabajando en la calle? Dice que una vez trabajando ahora poco nomás, botando desalojo de tierra, de bloques, así. La verdad es que ya no podía, si me entiendes, porque ya el sol, el tisipo, ya no me daba la fuerza para seguir trabajando. Sin embargo, quería que siga, le siga trabajando. Y hasta las lágrimas se me salieron a decirles que ya no podía. Y que ya entendiera, porque como que me daba a entender a mí como que yo era un animal que no sentía. Yo qué sé. Y le dije que yo también soy un ser humano, que piense un poquito en mí también, no solamente en el estado de ella, ¿sabes? Porque decía, no, que termina, que hay este, que hay lo otro, y yo solo, ¿sabes? Dije que me contratara a alguien para que me ayudara y me dijo que no, que terminara yo solo. ¿Consideras tú que la gente que los explota son gente sin compasión? Sin corazón, diría yo. ¿Crees en nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí, gracias a Él estoy vivo. ¿Aún tienes amor en tu corazón? Sí. ¿Quisieras darle ese amor a alguien? Ajá, a mí mismo para poder dar a mis hijos. ¿Tienes hijos? Tres. ¿Te ves con ellos? No, no, no me gusta que me vean en el estado que estoy. ¿Quisieras recuperar a tus hijos? Yo daría la vida por ellos. Si pudieras, Javier, ¿qué le dirías a los gobiernos del mundo acerca del problema de las drogas? Yo le pido a los gobiernos del mundo que tomen cartaz en el asunto. El mundo no se va a acabar por las guerras, se va a acabar por las drogas. Una de las conclusiones que sacamos viendo esta entrevista es de que los jóvenes y los niños se pierden en las drogas por el descuido de sus padres y, sobre todo, por la migración a otros países. La falta de la presencia de los padres en la vida de un niño disorciona su mente. Existen otros factores como el divorcio, la pobreza, la corrupción gubernamental y la corrupción generalizada en los países, que también provocan que los niños no tengan una buena formación en amor y en valores, y eso hace que se pierda. La televisión es otro factor. En fin, un niño criado en valores, en amor, difícilmente va a entrar en el mundo de las drogas. Esa es la solución. Lo material es importante, pero no es la finalidad. Un ser humano o una pareja que tiene hijos, en ese momento tiene que hacer conciencia de que tiene que entregar un producto idóneo y bueno para los fines de la sociedad y para Dios también. ¿Por qué no? Espero vernos pronto.